si cuando estás tocando o estás practicando sentís que tus dedos a veces no te hacen caso quedate porque te voy a enseñar cómo resolver eso gente cómo están espero que estén bien en el día de hoy como lo comentaba al principio del vídeo vamos a trabajar estas cuestiones con las que se habrán encontrado un montón de veces al momento de practicar esto viene un poco a raíz de lo que se generó con el vídeo que subí la semana pasada de cómo tocar más rápido que te lo dejo para acá para que después te pases por ese vídeo si no lo viste en el que me di cuenta que tiene demasiada buena prensa tocar rápido un instrumento tiene que ver con eso el tocar rápido es un fetiche que tenemos los guitarristas y que muchas veces pensamos que tocar rápido es tocar bien no son sinónimos esas dos cosas ojo ahí con eso entonces vi que mucha gente le gusta practicar velocidad pero no practica otros aspectos nosotros como guitarristas siempre vamos a tener que entender para qué me sirve cada ejercicio que hago que a veces yo veo que me dicen no poneme la tablatura de una que estás hablando un montón está bueno entender para qué nos sirve cada cosa porque así vas a poder organizar tu práctica y vas a salir del estancamiento al momento de tocar esto te va a pasar muchas veces que vos decís bueno yo practico los ejercicios pero me estanco y llega un momento que la técnica no la mejoro y no veo avances bueno este vídeo te va a ayudar a resolver esa cuestión saliendo de los lugares comunes antes que nada le quiero dar las gracias y gente a todos aquellos que como siempre me dejan sus me gusta sus comentarios se suscriben al canal que al momento de grabar este vídeo ya estamos ahí creo que a 40 50 suscriptores de llegar a 30 mil una locura así que si no te suscribiste porfa suscríbete así llegamos pronto a 30 mil y seguimos subiendo porque no ya me ya me gustó si no me seguís en mis redes sociales también porfa te invito a que me sigas estoy en ellas como arroba clases de guitarra facundo tanto en instagram como en tiktok donde te vas a ir enterando cuando subimos vídeos nuevos en el canal voy subiendo algunos vídeos cortitos ahí con pequeños resúmenes de las cosas que vamos aprendiendo en los vídeos y a su vez me vas a estar ayudando un montón a que se pueda seguir difundiendo mi trabajo arrancamos con el vídeo gente de estos aspectos que yo hablaba al momento de practicar que es nosotros tenemos que enfocarnos en cada uno de ellos yo la semana pasada les pasé un ejercicio de velocidad hoy lo que quiero que trabajemos es la independencia en la mano izquierda es decir la mano que va a pisar las notas si tocas como zurdo serían tu mano derecha y pasa lo siguiente ustedes después dejen menos cometer si se sienten identificados con esto nosotros al momento de practicar un ejercicio muy difundido es tocar la escala cromática no que es básicamente hacer los casilleros del 1 al 4 voy subiendo índice mayor anular lo hago en todas las cuerdas y lo mismo para bajar no pero desde el meñique anular mayor índice está buenísimo eso y de hecho lo recomiendo si nunca lo hicieron háganlo ese ejercicio ahora si ya lo venís practicando hace un tiempo tiene sus límites ese ejercicio y donde donde se plantean estos límites es en que es una situación irreal no te vas a encontrar nunca un punteo que sea así que vas a ir bajando con los cuatro dedos en cada cuerda haciendo cuatro notas no sucede nunca hay más de 400 vídeos en el canal no sé cuántos punteos habremos hecho y nunca nos pasó de encontrarnos un punteo así a lo largo de toda la guitarra entonces yo lo que tengo que buscar es que mi práctica se acerge lo más posible a una situación real en la que me puedo encontrar si no estoy practicando algo que nunca voy a hacer no es como el cuadrado del binomio perfecto me pasó en el secundario matemática pero tengo que fuera de chiste tengo que buscar esto de practicar cosas con las que yo me puedo encontrar en una canción entonces esto decimos que es una situación irreal lo más realista es que vos en una cuerda vas a tener que empezar un punteo con el dedo mayor en otro con el índice en otro con anular y el otro con meñique los punteos no son ordenados son caóticos y tengo saltos de cuerda voy de un lado para el otro haciendo desciendo hay veces que repito notas que es lo que sucede más comúnmente entonces el aspecto que vamos a trabajar hoy es la independencia y para eso vamos a ver un tipo de ejercicios que lo voy a ir compartiendo acá en la pantalla que es una secuencia de números vamos a ver que no me manejo con tablatura y lo importante acá va a ser asignarle un número a cada dedo a partir de ahora nuestro dedo índice va a ser el 1 mayor el 2 meñique perdón anular 3 meñique 4 eso nos va a servir para todo este ejercicio que lo vamos a ver tenemos cuatro cuatro listitas como las que están ahí cuatro listitas de series de números que nos van a servir para enfocarnos en cada uno de esos casos por ejemplo acá me plantea la situación no de yo tengo seis renglones cada uno de esos renglones es para una cuerda diferente voy a empezar en un principio de la sexta y voy a ir bajando sexta quinta cuarta tercera segunda y primera y pensando en el orden de los dedos olvídate de los casilleros por ahora una recomendación es para testear cómo vienen arranquen en el casillero 5 con el dedo índice en casillero 5 de ahí ven si les cuesta un poquito porque están medio separados váyanse más cerca de la caja de la guitarra si se sienten cómodos a medida que les va saliendo el ejercicio se pueden ir acercando más a los primeros casilleros justamente al 1 2 3 y 4 que ahí vas a abrir más la mano y también te puede ayudar con el tema de la apertura de la mano que es otro aspecto a trabajar entonces lo empiezo acá desde el 5 cada uno cada uno elige en qué parte de la guitarra se va se va a sentir más cómodo por ejemplo primer renglón me plantea que es 1 2 3 y 4 que es ese tipo de ejercicio que nosotros hacíamos pero en todas las cuerdas acá lo hago solo en la sexta y puedo trabajar esto que es un poquito lo que hablaba la semana pasada en el vídeo de velocidad que si los dedos no hace falta que se muevan no los muevo o sea movimientos que sobran no los hagamos siempre trato de economizar movimiento entonces acá hacia 1 2 3 4 no hace falta que saque el 1 que saque el 2 o que saque el 3 para que suene el 4 ya está pueden ir acumulados se moverán cuando cambie de cuerda entonces este viene fácil 1 2 3 4 quinta cuerda ya acá se complicó la cosa porque hace 1 2 4 hasta acá no hizo falta que el 1 y el 2 se vayan pero ahora tengo que hacer el 3 entonces se va a ir solo meñique y el anular se acomoda en el 3 se empieza a desordenar la serie que es a lo que los quiero llevar tercer renglones 1 3 2 4 cuarto renglón 1 3 4 2 quinto renglón 1 4 2 3 último renglón 1 4 3 2 pero que es todo desordenado al principio es un lío tocarlo porque parece que la mano justamente no te hace caso eso es lo que quiero si que nos saque de nuestra zona de confort y tocar algo que nos queda incómodo si vos practicas con algo que te queda cómodo y va a llegar un momento que no te va a hacer más efecto tiene por ahí un poquito la cuestión entonces en cuanto a lo técnico los movimientos de la mano izquierda es decir la que pisa las notas chiquititos no hagan esto de sacar los dedos y que se vayan un montón no chiquitito cuanto menos se mueva mejor una vez que te sale de forma descendente puedes hacer la misma secuencia pero subiendo quizás de la primera cuerda le va buscando variantes pero vieron que es la gracia de esto es que te ponga incómodo el ejercicio en este caso estamos planteando algo que también es medio irreal que es que todo el punteo empiece con notas con dedo índice entonces para eso vamos a ver el segundo de estos cuadritos fíjense lo que va a pasar acá es también una secuencia que se va desordenando como que cumple determinada serie numérica pero que en este caso empieza desde el dedo 2 es decir desde el dedo mayor entonces ya salgo de ahí de la comodidad fíjense lo mismo no siempre pensando índice el 1 mayor el 2 anular 3 meñique 4 entonces acá me hace 2 3 4 1 ahí ya cuando vuelvo a hacer el 1 y acá si estos 3 se van a tener que ir si no nos suena acá se desordenó más ya fíjense 2 4 3 1 2 4 2 4 1 3 2 1 3 4 2 1 2 3 1 4 y tengo para lo último 2 1 4 3 es un caos ya ahí se empieza a desordenar para todos lados y empezando desde el dedo mayor entonces esto me queda tiene cero musicalidad la gracia no es que suene lindo la gracia es que desordenes la mano va a ir por ahí y siguiendo con esta misma línea no de trabajar primero con dedo índice o sea la frase que arranque desde dedo índice hicimos con dedo mayor ahora tenemos la tercera secuencia en la que vamos a arrancar con dedo anular y ya acá empieza algo que es un poquito más complejo y tiene que ver con una cuestión de la anatomía de las manos de la gente no esto nos pasa a todos no es algo en particular nosotros por una cuestión de la disposición de los ligamentos los músculos toda la cuestión ósea con la que voy a hacer agua si me pongo a hablar la verdad pero tiene que ver con que el dedo índice y el dedo mayor tiene mucha más libertad ahora el anular y el meñique te puede pasar mucho que vos moves anular y el meñique se va al ladito de ese porque están ahí prácticamente acomodados pegados entonces es como que cuesta que estos dos dedos tengan libertad y nos va a pasar un montón de veces que hay que arrancar frases no tanto con meñique puede pasar nos vamos a encontrar un montón pero no es tan común si quizás con dedo anular con dedo anular vamos a empezar muchas frases entonces eso hay que trabajarlo por eso nos viene bien en este caso esto fíjense que arranco haciendo 3 4 ya arranco anular meñique si lo están haciendo este ejercicio mientras ahora fíjense que no arrancan tan cómodos ya cuando hacen 3 y 4 que cuando hacen 1 y 2 te saca ahí de la zona de confort acá es 3 4 1 2 3 1 2 4 3 2 4 1 3 4 2 1 3 1 4 2 y 3 2 1 4 la gracia acá no es la velocidad ni mucho menos la gracia es que te suenen limpia las notas si vos venís tocando y en algún momento te pasa te suena algo así repetí esa cuerda no es un ejercicio de velocidad no hace falta practicarlo súper rápido la gracia está en lo que trabajo acá en los movimientos chiquititos y movimientos correctos e inclusive yo lo estoy haciendo acá con la púa pero esto tranquilamente si no tocas con púa hacerlo con el pulgar porque el trabajo como bien dijimos al principio está enfocado en esta mano no en esta mano lo de pegarle a la cuerda es por una cuestión de que suene y escuchar si estoy pisando bien o si estoy pisando mal y por último tengo las frases como ya se lo deben ver venir que empiezan con dedo meñique y acá es la parte donde la mano está más débil que nunca entonces en ese caso nosotros tenemos que practicar mucho el movimiento del meñique tenemos que aprender eso si lo mismo que dijimos en su momento con el video de las cejillas si yo lo esquivo no soluciono nada entonces tengo que ir en contra de eso que me está costando si me cuesta mover el meñique bueno lo tengo que hacer trabajar al meñique pero no de manera ordenada y con las cosas que me siento cómodo practicando sino saliendo de esa zona de confort entonces última secuencia yo tengo acá que es 4 4 1 2 3 fíjense que arranco con el meñique y esto lo he dicho un montón de veces e inclusive no me termino de sentir cómodo al arrancar una frase con el meñique no tenés esa seguridad que de este lado de la mano digamos del mayor y del índice entonces 4 1 2 3 4 3 1 2 4 1 3 2 4 2 1 3 4 2 3 1 4 3 2 1 fíjense que la última termino como empecé con la primera de las frases la primera de las secuencias el hacer 1 2 3 4 de forma ascendente que es el movimiento más regular y la última el último renglón de la última secuencia numérica termina ahí fue dando vueltas todos estos números y viendo todas las posibilidades en que tu mano se puede mover de manera desordenada viene un poco por ahí la cosa cuéntenme cómo les ha ido con este ejercicio practiquenlo esto si lo quieren hacer con metrónomo que el otro día hablamos un poquito del metrónomo en la práctica y el hecho de tocar en vivo practiquenlo si quieren con el metrónomo pero no es la gracia la velocidad acá sino que la gracia es mover esto de la manera más óptima posible espero que les haya gustado el ejercicio gente no se olviden dejarme el me gusta comentario suscribirse al canal seguirme en mis redes sociales que estoy como arroba clases de guitarra facundo y nos estamos viendo en un próximo vídeo gente les mando un abrazo enorme cuídense un abrazo enorme cuídense